Como toda la semana saben, en Contacto Estrecho tenemos nuestra columna de análisis y la intención es poder profundizar en un tema puntualmente y entenderlo desde otras perspectivas. Hoy vamos a estar charlando justamente con el licenciado José Jatuf para hablar de un tema que ha quedado claro en los últimos tiempos, no solamente tiene mucho peso en la República Argentina, sino también a nivel internacional. José Jatuf, docente universitario, licenciado en filosofía, muchísimas gracias por atendernos esta noche, gracias. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás, Matías? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo por acá, José. Arranco preguntándote, a ver qué entendés vos, ¿por qué genera tanta polémica esto? ¿Por qué el lenguaje inclusivo termina siendo un tema que no es solo un tema de lenguaje, para decir, en algún punto? No, no lo es. A mí me parece que esa pregunta se la podría responder planteando una distinción entre lo que, digamos, sucede en la materialidad del lenguaje cuando se utiliza el lenguaje inclusivo y por qué sucede ese cambio en la materialidad del lenguaje. O sea, genera escándalo la transformación de las estructuras gramaticales y también del habla, digamos, cotidiana, ¿no? Eso es lo que genera molestia. La pregunta por qué creo que es porque ese cambio está vinculado a un señalamiento que es político. Entonces, el lenguaje cambia, eso es verdad, el lenguaje sucede, es un fenómeno histórico, pero los cambios suelen tener que ver con la economía de la energía en el uso del lenguaje, por lo menos eso dicen los lingüistas. Este cambio no es de esa naturaleza, sino es un cambio que está vinculado al señalamiento de un determinado tipo de injusticia, que podríamos llamar la injusticia de género o el sexismo. Entonces, digamos, quienes no están de acuerdo con el señalamiento de esa injusticia o no ven ahí una injusticia, por supuesto están en contra de la transformación esta del lenguaje, ¿no? ¿En algún punto te parece que este debate del lenguaje inclusivo es más simbólico de un proceso más profundo? Entonces, ¿hay otra discusión por detrás si esto es solo la excusa o el emergente? Sí, yo estoy absolutamente seguro. Primero, digamos, también hay que notar, y esto es interesante, que la batalla del lenguaje inclusivo es una batalla que da un sector de la sociedad, que son los sectores medios. Ese es el actor político que viene a transformar el lenguaje y a señalar la injusticia con el lenguaje, ¿no? Es interesante verlo. Por ahí en los sectores bajos de la sociedad no se ve tanto el uso del inclusivo como en los sectores medios. Y, por otro lado, tiene que ver justamente con lo que hoy, digamos, circula con el nombre de patriarcado, que es un tipo de dominación que a grandes rasgos, a grosso modo, para que nos podamos entender, es la dominación que los hombres han ejercido sobre las mujeres y que un tipo de normalidad sexual o norma sexual ha ejercido sobre otras diversidades sexuales. Entonces, ese tipo de relación de dominación, que, insisto, para muchos ha creado una injusticia, es lo que viene a señalar este lenguaje, y por lo tanto este lenguaje lo que quiere es ser como punta de lanza o acto político que sería el inicio de una transformación, que es el conjunto de transformación que en parte estamos viviendo, ¿no? Hay ciertas cosas y actitudes que hoy no se pueden tener y que hace 10 años eran normales. José, y en ese sentido, para explicárselo a alguien, porque también parte del debate hay que algunos sectores sociales plantean que el lenguaje no es tan importante. ¿Cómo explicarías la importancia que tiene el lenguaje cuando uno discute poder, cuando uno discute organización social? Claro. La importancia que tiene el lenguaje cuando uno disputa el poder y la organización social, como bien vos decís, es fundamental, porque en el lenguaje están inscritas las categorías con las cuales nosotros entendemos la realidad. O sea que entre el lenguaje y la realidad hay algo así como una continuidad. se da como agua en el agua. El lenguaje y la realidad son agua en el agua, por un lado. Por otro lado, digamos, yo no creo que no sea tan importante porque cada vez que uno hace un esfuerzo para utilizar el inclusivo, es decir, gasta más energía de la que gastaría si utiliza el lenguaje porque como les fue enseñado, inmediatamente, digamos, los oyentes, la primera audiencia se remite, digamos, a la injusticia. Si yo digo, todes deben estar incluidos en estas columnas, yo estoy señalando que existe un sistema social, que en ese sistema social hay un tipo de dominación y que esa dominación es injusta. Ese segundo texto que yo he dicho en el todes es el comienzo de una transformación. Entonces, yo creo que no es la única herramienta, pero que tiene su importancia. Tiene su importancia porque llama la atención. Es una declaración política. Es como que yo haga acá, mientras estamos hablando de alguna declaración política de alguna índole. Pero en el mismo texto sería el primer texto, y el segundo texto inscripto en el primer texto sería una declaración política. Me quedé pensando, quizás es una pregunta más sociológica que de filosofía la que te voy a hacer, pero te la traslado. ¿Notás que en el punto del lenguaje inclusivo el tema genera como más urticaria, más reacción, más debate que otros temas de lo que tiene que ver con el reconocimiento de los derechos de géneros? ¿Y si es así, por qué? No, a mí me parece que no. A mí me parece que, digamos, en términos generales, la impresión que me da, como vos bien decías, esto por ahí habría que tomarlo con herramientas más estadísticas y empíricas, pero si vos me preguntas cuál es mi impresión, yo te diría que la cuestión de fondo es si uno entiende que el patriarcado y que lo heteronormativo lleva adelante un tipo de dominación que en última instancia es injusta o no. Entonces, digamos, toda reivindicación de género, la que pasa por el lenguaje, que está vinculada a las otras, tienen eso como punto central. Quien no está de acuerdo con eso, que son amplias mayorías, que además, digamos, tienen en mente un modelo tradicional de familia, etc., bueno, reaccionan de distintas maneras, contraargumentando a veces mal, a veces bien, a favor de lo que podríamos llamar un modelo más tradicional que por lo menos en ese punto no quiere ningún tipo de transformación, porque no ve ninguna injusticia y por lo tanto no necesita ahí ningún progreso. José, agradeciendo mucho el tiempo y lo último que te interrumpo y te consulto. Esta semana fue noticia el tema de que Francia determinó no incluir e inclusive reprimir, si se quiere de alguna manera, que se incorpore el lenguaje inclusivo dentro de lo que es puntualmente la educación francesa. En ese sentido, te lo pregunto como docente, ¿qué pensás y cómo incorporarías o no el lenguaje inclusivo en tus clases? A mí me parece que... A ver... Francia... Conozco la Francia del siglo XIX, digamos que tiene toda una tradición cultural muy importante, en parte se puede llegar a... Cierto sector conservador se puede llegar a recostar en la tradición de la gran cultura francesa para tomar una decisión como esa. Yo creo que en última instancia la decisión es política. En Estados Unidos, por ejemplo, otra cultura que podríamos llamar dominante, no existe algo así como un órgano que pueda decidir sobre la lengua, por lo tanto los usos son los que van dictando las normas. Por último, la gramática, decía Borges, es una extraña mezcla entre lógica y arbitrariedad y yo cada vez que puedo, en particular uso el todes, pero lo uso una sola vez, porque justamente lo que quiero hacer es, en cada reunión pública, señalar esa injusticia, pero tampoco creo que tenga que ver con... Digamos, lo uso una sola vez porque me demanda mucho esfuerzo hacerlo y creo que la declaración política ya la hice y no es una cuestión mecánica, sino política. A su vez en la Argentina uno puede, en gran mayoría, en amplia mayoría de las universidades, o en muchas universidades uno puede presentar un proyecto en el Consejo de Ciencia y Técnica con el inclusivo y no hay ningún problema. En ese sentido quizás somos más progresistas que Francia. José Catuf, licenciado en filosofía, docente universitario, gracias por estar con nosotros en Contacto Estrecho. Gracias a vos, Matías, siempre es un gusto hablar contigo. Un abrazo enorme.